Impactante avance ruso. Tenebkoye sucumbe y las fuerzas armadas rusas conquistan territorio al oeste de Abdiqa. Mientras aún resonaban los ecos de la liberación de Orlovka, noticias frescas revelan el triunfo fulminante de las fuerzas rusas al desmantelar otro enclave estratégico en la segunda línea de defensa enemiga. Las palabras de Putin resuenan con inquietante fuerza tras su impactante discurso ante las asamblea federal, Occidente se estremece ante la advertencia del presidente ruso sobre el riesgo de un conflicto nuclear. Putin muestra una determinación sin igual. ¿Qué nos depara el futuro en este tenso escenario global? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las tropas rusas han consolidado su control sobre la estratégica aldea de Tenebkoye, marcando un nuevo hito en el conflicto. Simultáneamente con la liberación de Orlovka, las fuerzas rusas han avanzado, llevando a la retirada de las tropas ucranianas con considerables pérdidas. En los canales de comunicación ucranianos se admitió la incapacidad para mantener la defensa de Tenebkoye. Se subrayaba por aquel entonces la urgencia de una retirada hacia posiciones más ventajosas, sin especificar su ubicación precisa. La configuración misma de la línea de defensa ucraniana, extendiéndose desde Tenebkoye hasta Verditchi a través de Orlovka, ha sido objeto de críticas debido a su viabilidad cuestionable. Las zonas relativamente bajas de Tenebkoye y Orlovka jugaron un papel crucial en la derrota de las fuerzas ucranianas por parte del ejército ruso, aprovechando el terreno de manera efectiva. Nuevamente estamos frente a una batalla en donde se combinan la superioridad rusa con las falencias estructurales de las tropas ucranianas. Tras la pérdida en Tenebkoye, las fuerzas armadas ucranianas se enfrentan una encrucijada difícil, rendirse o intentar una retirada estratégica hacia el oeste o suroeste, sorteando los campos hasta llegar a la línea Netailobo-Umazkoye e incluso hasta el embalse de Karlovskoye, a unos 10 kilómetros de distancia. Es así que, en la avanzada hacia Abdibka, las unidades del grupo de tropas del centro han logrado liberar con éxito los asentamientos estratégicos de Lastochkino, Seversnoye y Petrovskoye, pertenecientes a la República Popular de Donetsk. El teniente general Igor Konashenkov, portavoz oficial del Ministerio de Defensa, anunció estos avances durante una sesión informativa. En el lapso de una semana, las fuerzas armadas de Ucrania sufrieron considerables pérdidas en esta dirección. Las cifras son contundentes y demuestran la superioridad de Rusia, con más de 2.600 bajas y la destrucción de más de un centenar de vehículos, incluyendo 23 tanques, entre ellos una Brahms, 45 vehículos blindados de combate y 26 cañones de artillería de campaña, según informó el representante oficial del Ministerio de Defensa. Konashenkov destacó que se logró derrotar las concentraciones de personal y material de siete brigadas en las Fuerzas Armadas de Ucrania y dos brigadas de la defensa enemiga en esta dirección. La debacle del ejército, comandado por Zelensky, se evidencia. La seguidilla de pérdidas en el oeste da cuenta de ello. Las bases ucranianas caen como fichas de dominó. El 26 de febrero, Lostkochkino fue liberado, seguido por Severny el 27 de febrero y Petrovsky el 28 de febrero. Estos avances marcaron un hito en la ofensiva, consolidando la posición en la región. Destacando la eficacia de las operaciones, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo 23 ataques grupales, utilizando armas de alta precisión, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y trones contra objetivos clave del complejo militar industrial ucraniano. Todos los objetivos designados fueron completamente destruidos, marcando un golpe crucial a las capacidades estratégicas del enemigo. Adicionalmente, se registró un significativo cambio en las dinámicas de rendición, con 16 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania entregándose a las Fuerzas Armadas de Rusia en el transcurso de otras operaciones. Además, los sistemas de defensa aérea rusos derribaron de manera exitosa 639 drones, dos casas, un avión de ataque y 35 cargas HIMARS MLRS, demostrando la capacidad de respuesta y la eficacia operativa de las Fuerzas Rusas en el teatro de operaciones. Todo lo hasta aquí relatado, es decir, la debacle del régimen de Kiev en los campos de batalla, tiene su correlato en el ámbito de las alianzas. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin transmitió un mensaje contundente y preocupante sobre la situación en Ucrania y sus posibles ramificaciones a nivel global. Durante una audiencia en la Cámara, el líder del Pentágono alertó sobre las graves consecuencias que podrían derivarse de una derrota ucraniana en el conflicto actual, advirtiendo que ello podría desencadenar un conflicto militar entre la OTAN y Rusia. Estas declaraciones se realizaron en una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde aunque se abordaron diversos temas, el enfoque principal estuvo en la hospitalización de Austin a principios de año y la necesidad de ayuda militar para Ucrania. El secretario de Defensa destacó la importancia de aprobar financiamiento adicional para Kiev, señalando que esto es crucial para evitar una situación en la que Rusia pueda redibujar ilegalmente las fronteras de sus vecinos y ocupar territorio soberano. La palabra rusa también se hace escuchar. Las reacciones en Occidente al discurso del presidente Vladimir Putin ante la Asamblea Federal han sido diversas, pero en general ha surgido una sensación de alarma debido a la advertencia del primer ministro ruso sobre la posibilidad de un conflicto nuclear. Putin destacó en particular el despliegue operativo del complejo de aviones hipersónicos Kinsal, que no solo está en servicio, sino que también se ha utilizado en situaciones de combate real. Además, resaltó la efectividad de sistemas como el misil Avangard y el sistema láser Pérez Bet, ambos actualmente en servicio. A esto se suma la fase final de las pruebas del misil de crucero de alcance global Bures Betnik y del vehículo submarino no tripulado Poseidón. En el ámbito naval, Putin mencionó el exitoso uso en combate del complejo de ataque hipersónico Zircon, que tiene base en el mar. Asimismo, señaló que Rusia tiene planes inminentes de implementar en zonas de combate los primeros misiles barísticos pesados Zarmat en serie. Estas revelaciones resaltan la determinación de Rusia de mantener un arsenal avanzado y diversificado en respuesta a posibles amenazas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande